Los vecinos de Dolores están revolucionados por el juicio que se está dando aquí atrás, a mis espaldas, en el Palacio de Tribunales. Tienen por un lado mucho movimiento, hay mobileros, están los familiares de la víctima, los familiares de los acusados, los jueces, los fiscales, tienen movimiento comercial, pero al mismo tiempo están afectados por lo que está pasando acá en este juicio, se ven identificados con la familia de Fernando Baez Sosa y esperan que el 31 haya una sentencia condenatoria. Vine acá porque realmente el caso de Graciela y de Silvino me conmovió muchísimo. Dije voy a ir a colaborar con ellos, voy a ser más útil yendo ahí que los 10 o 15 días que me podía pagar mis vocaciones. Entonces yo dije yo voy a llevar un par de fotos, las voy a hacer. Traje cuatro fotos de Fernando, después me hice la remera. Arrancamos a las 7 de la mañana con la transmisión. A las 7 y media ya llegan los detenidos, después llega el abogado defensor, después llegan los familiares de algunos de los imputados. Es muy dinámico, la verdad que es así. Nosotros para transmitir no dependemos exclusivamente de los horarios de la audiencia. Nosotros estamos trabajando todo el día, a veces son las 10, 11 de la noche y seguimos trabajando acá en la puerta de los tribunales. Fundamentalmente desde el primer día están trabajando como periodistas Sebastián Domenech y Paula Bernini. Después afuera tenemos un móvil de exteriores que tiene dos dotaciones de gente, uno para la mañana, otro para la tarde porque a veces se ha dado que son muchas horas. Y lo que buscamos hacer es justamente tener, no perdernos imágenes de todos los actores del juicio. A nivel comercial que hay un poco más de movimiento por la cuestión del juzgado y eso, pero nosotros acá, habitantes de la ciudad de Dolores, esperemos que se haga pronta justicia. También colaboro con los carteles, voy pegando en los alrededores y la mamá me dijo, tengo una bandera de Fernando jugando a la pelota, ¿me la podés poner? Le digo, sí. Ella le trajo un ramito de flor el otro día, que es la que está puesta. Yo también le compré la florcita, le adornamos. Y bueno, hay las fotos que salen en la televisión. Y bueno, yo tengo básicamente acá seis años en Dolores trabajando, soy extranjero, vengo de Venezuela. Y bueno, como te digo, esperamos que se haga justicia, ya que fue un caso que conmovió a la población. De hecho, yo diría que a nivel nacional, no nada más acá en esta zona de Dolores.